Original que diverviene con un ritmo diferente Y este es para todos mis people, para que lo bailen Ritmo diferente, para que te pongas en ambiente So, ay báilalo Este es el ritmo que te pone a gozar Sabroso, ay gózalo Este es el ritmo que te pone a bailar Sabroso, un ritmo rico, sabroso y caliente La que le gusta bailar a mi gente Ay, ay báilalo Este es el ritmo que te pone a gozar So, moviendo la cabeza, la cintura, los pies Con un poquito de movimiento, tú lo vas a hacer bien Escucha mi nuevo ritmo Original, siempre cuando te canto yo te pongo a bailar Sabroso, de una manera sensual Sabroso, y yo te voy a cantar Sabroso, es que me voy a mover Sabroso, algo yo te quiero enseñar Querí ver a ti, te canta este nuevo pregono Un ritmo diferente para nuestra nación Escucha mi nuevo estilo Original, para que lo bailes todo Latinoamérica Pum, ay báilalo Este es el ritmo que te pone a gozar Sabroso, ay gózalo Este es el ritmo que te pone a bailar Sabroso, un ritmo rico, sabroso y caliente La que le gusta bailar a mi gente Ay, ay báilalo Este es el ritmo que te pone a gozar So, vengo jate en español Significa caliente, traigo algo diferente Para toda mi gente, siempre cuando yo canto Siento el feeling en mi piel Y mira que mi cuerpo se empieza a mover Sabroso, de una manera sensual Sabroso, y yo me voy a mover Sabroso, y yo te voy a cantar Sabroso, algo yo te quiero enseñar Por otro lado, a todos los chicos Yo les voy a cantar este nuevo estilo Original, para que lo oiga todo mi Panamá Come, ay báilalo Este es el ritmo que te pone a gozar Sabroso, ay gózalo Este es el ritmo que te pone a bailar Sabroso, un ritmo rico, sabroso y caliente La que le gusta bailar a mi gente Ay, ay báilalo Este es el ritmo que te pone a gozar Moviendo la cabeza, la cintura, los pies con un poquito de movimiento Tú lo vas a hacer bien, escucha mi nuevo ritmo original Siempre cuando te canto yo te pongo a bailar Sabroso, de una manera sensual Sabroso, es que me voy a mover Sabroso, y yo te voy a cantar Sabroso, algo yo te quiero enseñar Que vive en latinoamericano, canta este nuevo fregón Un ritmo diferente para nuestra nación Este es el nuevo estilo original Para que lo bailes en latinoamericano Ay, báilalo De ese ritmo que te pone a gozar Sabroso, ay, gozalo Este es el ritmo que te pone a gozar Sabroso, es un ritmo rico, sabroso y caliente La que le gusta bailar a mi gente Ay, báilalo De ese ritmo que te pone a gozar Tengo hat en español, significa caliente Traigo algo diferente para toda mi gente Siempre cuando yo canto, siento el feeling en mi piel Y mira que mi cuerpo se empieza a mover Sabroso, de una manera sensual Sabroso, es que me voy yo a mover Sabroso, y yo te voy a cantar Sabroso, algo yo te quiero enseñar En latinoamericano, a todos los chicos Yo les vengo a cantar este nuevo estilo original Para que lo baile todo mi panamá Ay, báilalo De ese ritmo que te pone a gozar Sabroso, ay, gozalo De ese ritmo que te pone a bailar Sabroso, es un ritmo rico, sabroso y caliente Sabroso, es un ritmo que te pone a bailar Sabroso, es un ritmo que te pone a bailar Sabroso, es un ritmo que te pone a bailar Sabroso, es un ritmo que te pone a bailar